Hacemos referencia a ese primer encuentro que tenemos con una persona cuando entra en una crisis, cuando se le presenta algún evento traumático y ha generado una afectación dentro de su normalidad emocional. Primero, una parte elemental es la observación de todo el entorno. Tenemos que garantizar la seguridad tanto de la persona que va a hacer los primeros auxilios psicológicos como de la persona que se encuentra en crisis. El escucha, una escucha activa, saber y reconocer al sujeto, a la persona, qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que le está pasando y uno cómo puede ayudarle. Otro elemento esencial es la red de apoyo. Tenemos que empezar a activar inmediatamente la red de apoyo para que esta persona logre llegar a un profesional adecuado, idóneo, de acuerdo a las circunstancias que se vienen presentando como tal.